hombre por lo menos una hora después de empezar el evento no da problema bienvenido muy buena que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a ver qué es lo que trae el nuevo inverlandia en overwatch 2 termina el 4 de enero del 2023 y parece que trae un aspecto de bridget 4 grafiti y un amuleto de armas las recompensas especiales vale el modo de juego inverlandia como siempre y ahora darle un toque gélido a tu colección vale esto será tienda pura y dura así que vamos a ver qué es lo que trae vale una recompensa como siempre una recompensa como siempre vamos a ver tienda vale han metido este genji lo había leído por twitter y habían metido este genji que es brutal este es el genji de la el genji de la capucha que es brutal bueno esto me da igual el corredor callejero pero vale 1500 sabe y artículo adquirido bueno skin de años anteriores por supuesto vale que ya la tenemos toda tenía casi el 99% de la de king y los de trineo que esta es una de las que no conseguí y ya está no hay mucho más el de robot de juguete también que salió para las que tenemos ya para los que tenemos ya mucho tiempo en abro a uno ya estaba así que vamos a ver desafíos vamos a ver evento vamos a ver qué es lo que nos muestra completa seis desafíos de inverlandia descongela 15 aliados en congelación fatal gana una partida de congelación fatal en una partida para mí lo de la experiencia realmente me da igual vale lo de la experiencia a mí no me importa simplemente yo quiero tener objetos quiero tener cosas que se queden en mi cuenta vale entonces lo ideal sería bloquear el chubro de nieve o con muro con la pelea vale esto jugando pelas de nieve y tal pero en una partida vale una partida no bloquear 8 esto se hace fácil ganar una partida de caza del yeti con el yeti buff vale atrapa sin bola de nieve en pelea de bola de nieve a muerte vale de coger a 15 aliados vale todo bastante asequible todo bastante asequible vamos a ver vamos a ver arcades trifulca la trifulca de invierno aquí está la congelación fatal vale este sería uno de ellos vamos a probar este con relación fatal y el yeti este del yeti es una putada porque es muy complicado ganar esto es muy complicado vamos a ver una partidilla vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se ve a ver si han metido algo nuevo tipo ambientación o algo así ahí estaría ya están buscando desde que free to play congelación fatal vale hola qué raro que entren en una partida que es raro que me metan en una partida empezada tío de verdad pero lo que me meta que es raro que me metan en una partida empezar yo no lo entiendo de verdad venga venga voy a coger a genji mismo esto está perdido pero bueno la idea es aquí básicamente la idea vamos a ver no 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 vale vale ni de coña nada esto está perdidísimo esto está perdidísimo esto está perdidísimo nada se están descongelando y todo yi yi esto está perdido eso está perdido cuando te metes en una partida así es cosa de cosa de cosa de Overwatch que me parece absurdo si es verdad que ahora por lo menos te dan la experiencia pero me parece absurdo que te metes en una partida ya empezada cuando queda una última ronda y la gente ya pasa un poco del tema la verdad que el mapmaking en Overwatch 2 está un poco roto bueno yo por lo menos lo siento así no lo digo yo, lo dice mucha gente lo dice mucha gente la verdad en este mapa yo siempre voy para porque me encanta en este mapa yo siempre voy Pharah porque da mucho juego vamos a ver que se pilla la gente pero probablemente sea eliminación, en plan si gano una partida con Pharah no voy a poder jugar más con Pharah pero bueno no me preocupa vamos a ver simplemente a ver si podemos descongelar a alguien para ver si nos dan algún tipo de ¿ya me han matado a un compañero? ¿esto se puede ganar? en esta primera siempre utiliza Pharah pero efectivamente ya no puedo elegirla más esto es lo que ocurre siempre ahora ya no puedo elegirla más ahora lo ideal sería un Hawk vale que sea elegido el compañero un Hawk, un Hawk, un Hawk un Hawk voy a pillar a un Hanto hace tiempo que no lo juego pero me vale ¡ah! bueno Briggic venga me vale Briggic por lo menos curo ya está vamos por arriba Maguilones ¿te mueres loco? no sé qué estamos haciendo tío de verdad yo no sé qué está haciendo mi equipo te lo digo en serio no puedo utilizar el Manguar no puedo hacer nada tío es que no lo entiendo tío es que no lo entiendo tío el Ripple tiene que flanquear tío vale vale buenísimo equipo uff ¿quién? vale el problema de aquí el problema de aquí el problema de aquí es que esta gente no flanquean nada bueno mi equipo me refiero voy a pillar a un Hanzo y por lo menos de lejos porque si van a entrar a ver con Yunkrab si van a entrar a ver con Yunkrab vale vale que va tío es que no entiendo el bohe el bohe se está trolleando la partida de una manera tío que no es ni normal el bohe se está trolleando la partida que no es ni normal y es que no sé qué pillar me va a poder medio carrilear a esta gente tío porque además tienen que venir y tal otra vez Anzo vale da igual es que no pillan ni una vez no pillan no pillan que tío me voy a ir a cura loco otra vez el bohe ese tío me matan tío hay que jugar con muchos tanques tío hay que jugar con varios tanques voy a ir con Reinhard ahora voy a ir con Reinhard ahora Reinhard Orisha es que no sé realmente quién pillar tío necesito alguien que se medio cubre tío de verdad necesito sanación necesito sanación Bueno, estamos en la mierda, tío. Es que no lo entiendo, tío. Nada, GG. Esto está perdido. Pues este es el man making de Overwatch. Empieza ganando 2-0. Y pierde la partida 3-2. Así estamos. Este es el man making. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos descongelado a uno, creo. Creo que no hemos descongelado a nadie, ¿no? No, no hemos hecho nada de la misión. Focusearte en hacer la misión y así conseguir los objetivos. Básicamente, no tiene más historia. Así que nada, el evento de Inverlandia, como siempre, nos ha metido mucho nuevo. Simplemente los desafíos del evento y poco más. Así que nada, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, comparta y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!